De la nada nació este romance Y quien pusiera un grano en esta pasión Nos miramos y comprendimos Que el uno nació para el otro Todo lo que el hombre sueña en una mujer Lo tienes tú, lo tienes tú Lo llevas tú, no hay que dudar Tú eres lo máximo Tú me has dado todo, todo lo que tengo El anhelo De todos mis anhelos eres tú Tú mi inspiración Mi querer De la nada nació este romance Quien pusiera un grano en esta pasión Nos miramos y comprendimos Que el uno nació para el otro Todo lo que el hombre sueña en una mujer Lo tienes tú, lo tienes tú Lo llevas tú, no hay que dudar Tú eres lo máximo Tú me has dado todo, todo lo que tengo El anhelo De todos mis anhelos eres tú Tú mi adoración Mi querer Lo tienes tú, lo llevas tú Lo llevas tú, no hay que dudar Tú una realidad Tú todo lo que tengo Tú eres todo vida mía Lo tienes tú, lo llevas tú No hay que dudar No hay que dudar Tú una realidad La realidad La realidad De este sueño La tienes tú Lo tienes tú, lo llevas No hay que dudar Tú una realidad Te quiero tanto vida mía Que sin ti me moriría Lo tienes tú, lo llevas tú No hay que dudar Tú una realidad Tú tienes todo lo que quiero Lo tienes tú, lo llevas tú No hay que dudar Tú una realidad Tú eres todo lo que el hombre Desea en una mujer Lo tienes tú, lo llevas tú No hay que dudar Tú una realidad La que me enloquece Que me domina Tú, tú Mi realidad No hay que dudar Tú una realidad Tú una realidad Libérame Y quítame esta pena Lo tienes tú, lo llevas tú No hay que dudar Tú una realidad Te llevo por dentro mamita No me la puedo quitar 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 Tú no llevas tú No hay que dudar Tú una realidad Ven y rompe las cadenas Contigo quiero escapar Yo me la puedo quitar Gracias por ver el video.